El gordo la remueve, es un verdadero crack, juega como Messi, no lo podemos parar y a los 10 Aire para el gordo, aire para el gordo, en la cancha Aire para el gordo, aire para el gordo, vamos los pibes El gordo la remueve, es un verdadero crack, juega como Messi, no lo podemos parar y a los 10 Aire para el gordo, aire para el gordo, en la cancha Aire para el gordo, aire para el gordo, vamos los pibes Aire para el gordo, un pangolazo Aire para el gordo